Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya hay total acuerdo entre Lenglet y Atlético de Madrid Solo faltan los últimos flecos, sin lugar a dudas es una brutal noticia para el Barça Y lógicamente para el Fair Play, vamos a por ello Pues bien, principio de acuerdo Lenglet-Atlético para salir del Barça El jugador ha dado el sí al club colchonero a la espera de un acuerdo entre Barça y Atlético Ha rechazado ofertas de Arabia, Turquía y la Ligue 1 Clemón Lenglet está ya muy cerca de salir del Barça El club blaugrana incluso está forzando la máquina para que la operación se cierre en las próximas horas Ya que puede ser fundamental para el límite salarial Todo estaría pendiente de que el Atlético pueda traspasar a Joao Félix al Chelsea para tener espacio en su plantilla Y mientras tanto, Lenglet ya habría llegado a un acuerdo con el Atlético A expensas de que los dos clubes acaben entendiéndose, según informa, un medio deportivo El central francés habría rechazado propuestas de Arabia, Turquía y la Ligue 1 Además de Villarreal, Sevilla o Real Sociedad para acabar en el equipo colchonero Lenglet, que ya no jugó en el gamper para evitar cualquier tipo de lesión Ha abierto las puertas a su salida siempre que sea hacia el Atlético de Madrid Y la dificultad ahora será la fórmula que pacten los dos clubes para que la operación se materialice Se está hablando de una cesión en la que el Atlético sería parte de la ficha La carta de libertad o incluso una relobación con el Barça para definir parte del salario Y rebajar su ficha de la próxima temporada Algo que ya se hizo con Joao Félix el curso pasado para que la operación fuera viable para los dos clubes El central francés entiende que es una magnífica oportunidad para relanzar su carrera Y confía en Diego Simeone, quien le ha pedido para que sea titular en el eje de la zaga De un proyecto que tiene muy buena pinta por los fichajes realizados Lenglet lleva ya dos años cedidos de forma dispar Mientras en el Tottenham rindió a un gran nivel En el Aston Villa jugó muy poco y su precio de cotización bajó El Barça entiende que en el Atlético se puede revalorizar Por lo que se podía ampliar su contrato que ahora es hasta el 2026 Es probable que el Atlético de Madrid se quede con una opción de compra Siempre que el salario del futbolista sea el adecuado La salida del Englet es absolutamente prioritaria e impactaría de lleno en el límite salarial de la plantilla blaugrana Ya que es uno de los futbolistas que tiene un salario más alto de la plantilla La marcha del central francés impactaría de lleno en los números del club blaugrana Y podría permitir más de una inscripción de los fichajes realizados esta temporada Por eso el Barça trabaja a contrarreloj para que todo quede listo ya Seguimos con la actuación de nuestro Barcelona Hansi Flick pide la inscripción de Íñigo Martínez Vamos a por ello Pues bien, Flick quiere ya la inscripción de Íñigo Martínez El Vasco fue el único defensa que jugó los 90 minutos ante el Mónaco Y el técnico alemán confía en tenerle el sábado en Valencia para el debut liguero El FC Barcelona formalizó ayer por la tarde la inscripción en la Liga de Eric García, Clemón Lenglet y Ansu Fati En el caso del central catalán, flamante campeón olímpico junto a Pau Cubarsi y Fermín López La apuesta es firme y está decidido que siga esta temporada en el equipo azulgrana El propio defensa de Martorell lo confirmó en un medio catalán justo después de colgarse el oro el viernes en París El próximo sábado estará a disposición ya de jugar en Mistalla ante el Valencia en la primera jornada de Liga El alemán también quiere tener ya inscrito para el primer duelo del campeonato a Íñigo Martínez Según pudo saber, un medio deportivo culé Flick está muy satisfecho con el rendimiento del Vasco y lo que puede darle y confía en que sea dado de alta para el debut liguero El Vizcaíno que cumple su segunda temporada en el Barça jugó entero el Gamper ante el Mónaco Solo Marcasado y Pau Víctor jugaron también los 90 minutos En cuanto a Clemón Lenglet, ayer descartado junto a Víctor Roque Que haya sido dado de alta en un formalismo antes de darle salida para generar fair play Como ya hizo el curso pasado con él antes de ir a préstamo al Aston Villa Lo mismo ocurrió con Señiño Dest justo antes de ir cedido al PSV Eindhoven El área deportiva con Deco al frente está muy cerca de llegar a un acuerdo para formalizar otra sesión Con Atlético de Madrid y Villarreal como club más interesados El domingo hubo una reunión con su agente Gregory Dakar en la Ciudad Esportiva Otra prueba clara de su inminente marcha es el descarte para el Gamper En el caso de Ansu Fati, el Barça también ha hecho los trámites en Liga Pesa que sus problemas en la afancia plantar del pie derecho no le dejarán jugar el sábado en Mestalla A dos semanas y media de cerrarse el mercado, el viernes 30 de agosto, su futuro es incierto Pesa la gran confianza que tenía Hansi Flick en él antes de la pretemporada Seguimos con la última hora de nuestro Barça Hansi Flick también pidió al Barça que no se vendiera a Frinky de Jong Alucino con Flick Vamos a por ello Pues bien, Flick pidió al Barça que no se vendiera a de Jong El técnico lo ve clave a la espera de que se recupere de su elección de tobillo Ha hablado con el futbolista para que juegue de pivote Frenkie de Jong no va a salir del Barça porque el jugador no quiere como ha pasado en los últimos años Y porque el entrenador Hansi Flick le considera una pieza esencial para implementar su nuevo proyecto El técnico alemán pidió a la dirección deportiva del club blaugrana que no vendieran bajo ningún concepto al holandés este verano porque le necesitaban el equipo Flick ve a de Jong como pivote por delante de la defensa y jugará en esa posición cuando se recupere de su elección de tobillo Algo que debería suceder en septiembre Flick le ha tenido claro desde un primer momento y por eso no ve esencial la llegada de un centrocampista más en la posición de pivote Al llegar al club blaugrana Deco le explicó la planificación y el dinero del que se dispondría para firmar jugadores Y el alemán estuvo de acuerdo en emplearlo para la parcela ofensiva Flick quería a Dani Olmo y a un extremo zurdo, prioritariamente Nico Williams El Barça tenía muy controlado a Mikel Merino de la Real Sociedad Pero el alemán indicó que había suficientes centrocampistas y que si no salía nadie en esa zona lo mejor sería no firmar a nadie En estos primeros partidos de pretemporada Flick se ha visto obligado a jugar con la pareja de canteranos Mark Bernal Casado A causa de las lesiones de teóricos titulares En el plan de Flick siempre ha estado la idea de colocar a De Jong por delante de la defensa Acompañado de algún otro centrocampista y así se lo ha explicado al holandés Que está absolutamente tranquilo con su futuro y al que solo le preocupa recuperarse bien de una lesión de tobillo que está durando demasiado tiempo Sabe que Flick le hará titular indiscutible y espera recuperar su mejor nivel en el Barça La idea de Flick es jugar con dos medios, por lo que habrá que ver qué papel juega Pedri o Gabi en este esquema Aunque los dos ahora están lesionados Quien podría tener más problemas para tener minutos es Gundogan Aunque habrá que ver cómo evoluciona la temporada Lo que sí tiene claro Hans y Flick es que De Jong es intocable a pesar de los muchos rumores Que siempre se escuchan de la Premier sobre el holandés Y en el Barça esperan que suba su rendimiento con el alemán Y que si se siente importante acepte renovar su contrato antes de finalizar el año La verdad es que flipo con estas dos últimas decisiones de Hans y Flick La de inscribir a Enigo Martínez, que es un tronco, no tiene nivel del Barça, al menos de ser titular Y al endeblito cristal de Frenkie de Jong Ahí lo dejo Y ahora sigamos con el temazo principal Como sabemos, el Super Bilbao, que lo va a ganar todo El triplete este año, acaba de pinchar en su casa Empatando y con suerte Contra el todopoderoso Getafe Y eso que jugó Nico Williams casi toda la segunda parte Es verdad que Nico, para mí jugó un partidazo Fue el mejor del Bilbao Y en mi opinión también del partido Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante, acaba de asegurar Que después del pinchazo histórico De hoy en San Mames del Bilbao contra el Getafe El club vasco Empieza a ver con buenos ojos Un traspaso millonario de Nico Williams De hecho la misma fuente afirma Que por primera vez El Bilbao está dispuesto a sentarse Hablar con el Barça Con el fin de traspasar a Nico Williams al club blaugrana Está más que claro Que la operación del fichaje de Nico Williams por el Barça Sigue abierta Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos curés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!